Bueno amigos, ¿a quiénes de nosotros no nos gustan los besos? Bueno, aquí tengo los tres mejores besos, que son para mí, los mejores. Let's go. Hay demasiados tipos de besos que uno puede hacer. Bueno, ya pasó el día internacional de besos. Besar es tocar, oprimir con un movimiento de labios, o alguien, o algo con expresión de amor, deseo, o como un saludo. Según el Kama Sutra, besar es un arte en sí mismo, que tiene el poder de expresar sentimientos. Bueno, en el número tres tengo, besar beso directo. Cuando dos labios, cuando los labios de los dos se unen directamente y se chupan como si fuera una fruta. Qué rico, ¿verdad? El número dos, beso inclinado. Cuando uno de los dos echa la cabeza hacia atrás, y el otro lo sujeta por el mentón de obesa. ¡Wow! Bueno, el número uno, uno de los mejores. Beso lateado. Cuando dos cabezas de los dos se inclinan en direcciones opuestas. Y ahí empieza la diversión. ¿Qué tal amigos? Bueno, ya esos besos se antojan, ¿verdad? Bueno, si tú tienes a tu pareja, si tú tienes a tu novio, si tú tienes a cualquier persona especial, hay que darle un beso. Los besos son bien importantes para una relación, para pasarla muy bien. También para recibir nuevos y buenos recuerdos de la persona. Cuando una persona besa muy bien, esa persona nunca se olvida de ti. Lo sé de experiencia. Gracias mamá por ese consejo. De todos modos amigos, nos vemos pronto en el próximo video de los Top 3 de VitoK. See you soon guys. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!